La mayor estafa de la historia. Y no, no fue tu amigo que te dijo mañana te pago y nunca más te hablo. Estamos hablando de Bernie Madoff. Fue el cerebro de la mayor estafa piramidal de la historia, siendo esta de unos 65 mil millones de dólares. A raíz de la nueva serie de Netflix Madoff, el monster de Wall Street. He decidido realizar este video. Esta es una historia que va mucho más allá del dinero. Familias destrozadas. Personas totalmente arruinadas. La palabra que empieza con S que no puedo decir. ¿Cómo consiguió Madoff orquestar este esquema Ponzi durante tanto tiempo sin que los reguladores se dieron cuenta? ¿Quién le ayudó? ¿Quién salió beneficiado? Bernie Madoff nació en 1938 en una familia judía. Este último dato es importante, ya que hizo sus primeros contactos y los más importantes en el Palm Beach Country Club. Fundado por judíos excluidos de otros clubes. La verdad es que en ese tiempo el racismo estaba muy fuerte. Por aquella época, la comunidad judía era muy discriminada. Tras haberse graduado en ciencias políticas, fundó su empresa en 1960, Bernard L. Madoff Investment Securities. Comenzó tan solo con 5 mil dólares comerciando penny stocks. O sea, acciones de muy bajo valor. Su suegro le prestaron 50 mil dólares. Madoff se casó con Ruth Alpern en 1959, cuando él tenía 21 años y ella 18. Tuvieron dos hijos, Mark y Andrew Madoff. Ambos, tras terminar la carrera, fueron directito a trabajar en la empresa de su padre, en la cual estuvieron hasta que estalló el esquema piramidal. Ellos siempre aseguraron no conocer nada acerca de la estafa. Es más, fueron sus hijos quienes lo denunciaron a las autoridades. Tras que el 10 de diciembre del 2008, con el agua al cuello, Bernie confesara que todo siempre fue un esquema Ponzi. Al día siguiente, fue arrestado, no como Sam Backman Fred, el cual, a pesar de que todos sabíamos que había hecho fraude, andaba por ahí libre. Días después, lo tomaron preso para soltarlo un día después. ¿Cómo cambian las cosas, eh? Madoff era alguien muy respetado en Wall Street. Su firma obtenía unos rendimientos muy consistentes, superiores a los de la mayoría de las otras firmas. Incluso, en noviembre de 2008, cuando el SP500 llevaba una caída del 38% anual, su empresa reportaba un 5.6% en positivo. Vamos, un crack. Era conocido por siempre ganar, nunca perder. Yo creo que quizás su esquema piramidal, obviamente, hubiese sido mucho más consistente en el tiempo si le hubiese bajado un poco a su ego, ¿no? Y hubiese dicho, no, este mes tuvimos ciertas pérdidas. O quizás no tuvimos un rendimiento tan, digamos, excesivo, quizás solamente un 1%. Pero bueno, él quería ser el mejor de todos. La empresa de Bernie fue una de las que impulsó el desarrollo del Nasdaq. Además, Madoff fue un miembro activo de la hoy llamado FINRA, Corporación Regulatoria, la cual se encarga de gobernar y gestionar la actividad entre corredores de bolsa y el público inversionista. El mayor estafador de la historia llegó a ser presidente del Nasdaq. Está claro que las autoridades regulatorias fallaron totalmente. La SEC estuvo investigando en múltiples ocasiones a Madoff desde el año 1992. Si hubiesen hecho bien el trabajo, se podrían haber salvado miles de millones de dólares. Harry Markopoulos fue uno de los principales denunciantes. En 1999 descubrió que Madoff tenía que estar mintiendo. Alertó a la SEC presentando varias veces múltiples documentos. Sin embargo, le tenían tanta confianza a Madoff que le hicieron caso omiso. Cuando todo salió a la luz, criticó severamente a la SEC. Madoff era alguien persuasivo, lo que le sirvió para establecer amistad con personas muy adineradas, las cuales le confiaron su dinero. Gracias a ello, se ganó muy buena reputación. Además, su firma no se aceptaba en todo el mundo, por lo que tenía un aire de exclusividad. A veces Madoff rechazaba tu dinero. Lo igual te hacía sentir FOMO, decir, no, yo tengo que estar ahí, no me puedo perder esta oportunidad. Se expandía por el boca a boca. A Madoff no le gustaba que sus grandes clientes dijeran que tenían su dinero invertido con él. Tampoco le gustaba que las personas hicieran preguntas sobre lo que hacían con sus fondos. Era capaz de devolverle su dinero y excluirles de su firma. Obviamente, muchas personas se interesaban sobre cómo obtenían esos retornos y cuando le preguntaban cómo lo hacía, él les decía si vas a estar haciendo tantas preguntas mejor no inviertas conmigo y les devolvía el dinero. De forma que la mayoría de las personas que estaban invirtiendo con él, pues no hacían preguntas, se quedaban calladitos y simplemente recibían los rendimientos. Big Four Carl Chapito, Stanley Chase, Norman Levy y Jeffrey Picoer fueron las personas que más beneficiadas salieron del esquema Ponzi. Madoff conoció a estos hombres en las décadas de 1960 y 1970. Ganaron cientos de millones cada uno. Madoff los utilizó o quizás ellos utilizaron a Madoff. Cuando Madoff comenzaba a tener problemas de liquidez y la suma de pedidos de retiro superaban al efectivo que tenía disponible, recurría a estos hombres para pedirles que inyectaran decenas o centenares de millones para que el fraude siguiese en pie. Pero, y esto es lo más importante de todo, ¿ellos lo sabían? Según el propio Madoff, no, aunque se mintió durante tanto tiempo porque en algún momento debería decir la verdad, aunque cuando lo tomaron preso pues soltó todo como un loro, pero también dijo que a excepción de uno, Jeffrey Picower. Es probable que Picower supiera que todo era un esquema piramidal. Fue la persona que más dinero ganó con el Ponzi. Madoff sospechaba que lo había descubierto. Sin él, el Ponzi se habría derrumbado mucho tiempo atrás. Se dice que Picower ganó aún más dinero que Madoff con la estafa piramidal. Picower hubiese sido condenado por la trama. Sin embargo, falleció en 2009 por un ataque cardíaco. Sus herederos llegaron a pagar 7200 millones de dólares a las víctimas de esta estafa Ponzi. 7200 millones de dólares. Porque sí, se pudo recuperar parte de lo desfraudado. Digamos, se vieron las cuentas y todas las personas que habían ganado dinero con este sistema piramidal, supieron o no que era piramidal, tuvieron que devolver las ganancias. Realmente, no se robaron 65 mil millones de dólares. Su firma generó extractos de cuenta en los que aseguraba haber obtenido retornos por esa cantidad. La verdad es que la cantidad robada fueron unos 20 mil millones de dólares. Igual sigue siendo una cantidad muy alta. Las víctimas recuperaron unos 14 mil millones de dólares en un proceso que no ha estado exento de críticas ya que la empresa responsable de rastrear el dinero y repartirlo a las víctimas se ha llevado cientos de millones de dólares. Esto como honorarios. Vamos, no trabajan gratis. Como te he mencionado antes, esta es una historia que va mucho más allá del dinero. Thierry Magon, un aristócrata francés, dejó más de 1.400 millones millones de dólares suyos y de sus clientes en manos de Madoff. Entre sus clientes habían muchas personas de la alta sociedad europea. La mujer más rica del mundo de por aquel entonces, Lillian Bettencourt, hija del fundador de L'Oreal, le confió parte de su fortuna, entre muchos otros. Incluso los Rothschilds se vieron afectados. Días después del arresto de Madoff, esta persona... Grandes entidades y personas fueron víctimas del esquema piramidal. Muchos perdieron sus casas y gran parte de su fortuna. Thierry Magon es el caso más conocido, pero hay algunos más. Personas anónimas que lo perdieron absolutamente todo. Pero, ¿qué pasó con los Madoff? ¿Salieron impunes? Me refiero a sus dos hijos, ya que trabajaban directamente con Bernie. Bernie Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión, pero antes de morir en 2021. Tuvo que ver cómo su familia se desmoronaba por completo, lo que realmente lo destrozó. Su esposa se convirtió en una nómada que vivía en su coche. Pero, ojalá eso fuese lo peor. El 11 de diciembre de 2010, el día que se cumplían dos años del arresto de Madoff, Mark Madoff terminó con su vida, al no poder aguantar las críticas ni la prisión. Esto destrozó a Bernie hasta el día de su muerte. Además, Andrew falleció también el 2014 por cáncer. Un cáncer que había logrado vencer años atrás, pero que, de forma inédita, volvió a su cuerpo. La verdad es que esta historia da para hablar, hablar horas y cientos de miles de horas, ¿no? Bueno, no sé decir tanto, pero ha sido un video mucho más extenso. La verdad es que te recomiendo mucho que veas la serie que está en Netflix. Son solamente cuatro capitulines. Le puedes subir la velocidad a 1.5 y la ves en menos tiempo. Pero, de todas formas, te lo he querido resumir lo mejor posible. Y también, para que reflexiones, si esto ocurrió en Wall Street delante de la SEC, ¿qué te hace pensar que tu proyecto no está haciendo lo mismo? Ya sea de criptomonedas, ya sea de acciones en bolsa. A ver, ni lo pillaron, pero ¿cuántas personas más podrían estar haciendo exactamente lo mismo?